hola cómo están mis queridos amigos de hermes de sanjovins mi nombre es el comandante hermes y a continuación vamos a seguir hablando sobre pues inglaterra en otro tutorial el día de hoy vamos a aprender sobre algunos opciones que nos vienen dentro de nuestro país vamos a hablar sobre estos estos botones que es lo que hacen cada uno de ellos ya habíamos hablado con de todo lo que están por aquí vamos a hablar sobre qué podemos construir vamos a hablar sobre las construcciones y bueno pues vamos a empezar primero con los castillos según yo tengo entendido igual en otro juego los castillos eran como lugares de asedio para que la gente que te pues te atacara se escondieran ahí y era muy difícil invadirlos no porque tenías primero que hacer el asedio en el castillo y luego ya después de ahí pues podías invadir no aquí la diferencia es que por los castillos los castillos pues como aquí dice se esconde se esconden las tropas de los invasores no entonces aquí vamos a ver si si se pueden ver los castillos no no se pueden ver así si se pueden ver ya se pueden ver sí 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 es que no pasé no pasé turnos ok estas fortalezas ocultan las tropas de las de las torres miradoras ahorita vamos a explicarles qué son las torres miradoras para que ustedes lo pueden entender pero estas fortalezas hacen que se escondan nuestras tropas entonces ellos no van a saber ni qué onda con eso sí la torre la torre bueno de hecho miren vamos a quitarlos para que vean cuánto cuesta cada 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 torre o sea si está medio carita también para que ustedes puedan ver que cada torre son casi cuatro mil de oro si en otros países puede ser mucho más caro que son las torres miradoras las torres miradoras les permiten ver a los a los ejércitos de las provincias vecinas vamos a poner una torre miradora aquí otra acá y otra aquí mira otra por acá bueno no necesariamente tenemos que tener poner todos estas torres miradoras son muy buenas porque van a descubrir los ejércitos que están enfrente de nosotros entonces nosotros podemos darnos cuenta podemos ver cuántas tropas tiene cada cada ciudad por aquí hay 430 es lo único que nosotros podemos saber para para ver qué es lo que tiene el rival si en este caso bien estamos viendo que no más tienen ahí acá no no tenemos nada kildare no tiene nada pero si leister tiene 430 aquí me sorprende porque miren ellos están están teniendo más que nosotros así que ahí nos podemos preparar esas son las torres miradoras el puerto el puerto es algo muy importante que tenemos que hacer para que nuestras tropas se vayan a hacer un desembarco supongamos que quieres irte a verdín bueno si nosotros nos vamos para acá ustedes pueden ver cómo el trazado está bien extraño no o sea las tropas se van a ir para abajo para abajo para acá para acá para acá se van a ir hasta londres y lo de londres se van a ir para el mar y se van a ir para allá no entonces para evitar este trazado tan feo si hay que hay que poner en la costa de newcastle hay que poner un puerto también el puerto el puerto es muy caro si ponemos el puerto le damos que si se tarda nomás un turno y te va a salir un ancla ese pedacito de ancla significa que ahí hay un puerto entonces ya con el puerto pues obviamente ya podemos ya podemos mandar nuestras tropas para allá mira ahí estamos viendo como como ya las podemos tratar para acá no aquí están 834 y lo regresamos otra vez vamos a ver cómo se regresan ahí está entonces los puertos obviamente tienes que tener una provincia en un puerto para que te funcione si no pues ni para qué ni para qué verdad la granja la granja te ayuda a tener una tasa de crecimiento de más 5 muchos de ustedes me han preguntado oye cómo le hago con las enfermedades porque estoy viendo que me da coronavirus que me da no sé catarro y se me están muriendo bueno pues tienes que hacer muchas granjas tienes que hacer muchas granjas para tener la tasa de crecimiento de más 5 te va a costar 3786 pero pues bueno al menos recuperas algo de lo que perdiste no digo yo no me fijo mucho de cuando me sucede una enfermedad y que pierdo gente tengo una tasa de crecimiento normal digo pero si tú eres muy quisquilloso y eso ya sabes que no quiero perder tanta gente bueno pues construye construir granjas para que puedas tener una tasa de crecimiento tienes que seleccionar el lugar pones una granja le pones que si se tarda un turno y ahí está no ahí está la granja el taller bueno pues el taller te ayuda en cuanto a ingresos de producción en otros juegos los talleres pues también te te ayudan también eso entonces vamos a irnos a poner un taller por aquí se va a tardar uno dos turnos y ahí está lo bueno es que no se ve que está un taller pero bueno si tú le presionas ahí ahí tiene que salir que tienen un taller no la tachita significa que ahí tienen algo no vamos a ver en liverpool la librería la librería construir a la librería pues te ayuda mucho en cuanto a los nivel de tecnología y todo eso no o sea te ayuda más que nada a qué pues suba lo que es en los puntos de investigación si igual también se va a tardar 2 2 turnos y ahí va a aparecer lo que es la universidad el arsenal el arsenal reduce el costo del reclutamiento por unidad por por un oro si aquí obviamente tenemos que chequear en donde si podemos hacerlo 4 3 2 1 y se reduce se reduce el costo de reclutamiento aquí lo podemos ver con una con una unas espadas ahí no hay ningún problema el campo de suministros el campo de suministro es bueno pues el costo del ejército es menos 20% no se reduce considerablemente el costo de el ejército pero esto ya como te digo ya es depende de cada quien si te gusta andar pues invirtiendo o poniendo estas cosas no de los decretos se me olvidó hablar sobre el festival el festival bueno no es más que pues hacer que la gente esté más feliz entonces si ves tú que hay un lugar por aquí que no estén muy felices por ejemplo estos que no están muy felices les ponemos un festival y 76 78 79 81 82 84 85 ahí está está aumentando la felicidad pero obviamente cada festival te va a costar dinerito no asimilar pues ya te había dicho si hay una guerra y está en color rojo el mapa donde tú invadiste pues lo asimilas y haz cuenta que ya es parte de tu cultura no es parte como si fuera de los ingleses si son si son este los escoceses los invades los asimilas y ya es parte del tuyo no no ya no tienes rebeldes entonces pues así así es muy muy fácil esta parte de el menú en el cual pues en este vídeo aprendimos sobre pues los castillos la torre miradora el puerto y muchas construcciones no son construcciones que que nosotros tenemos que aprender para poder mejorar nuestro país como quiera regálame un like si tienes alguna duda comenta aquí en la caja de los comentarios y suscríbete si no lo has hecho y pues si tienes alguna duda también comenta todo ahí con confianza mi nombre es el comandante hermes y nos vemos en la próxima hasta luego